IWA y la Administración Municipal de Vega Alta y su alcalde honorable Oscar Santiago Martínez presentan Zona de Conflicto, la antesada al golpe de estado, el sábado 17 de agosto a las 8 de la noche en la cancha bajo techo Víctor Marchand de Vega Alta, por el campeonato mundial de la IWA en contra de su voluntad, el hombre con la fuerza de 10 Mr. Big será el árbitro especial cuando Electro defiende ante Noel Rodríguez, lucha ordenada por Sabio Vega el macho alfa Maguferno se enfrenta a un luchador misterioso en las semifinales del torneo para determinar al nuevo campeón intercontinental la artillería pesada Thunder se mide al monstruo Huracán Castillo Lightning choca ante Sweet Nasty Papi con el campeonato mundial en parejas de Drunken Express, Excellent Mantel y Pupe Jackson retan a Legio, Spectre y Mazago acompañados por el Profe luchas de cazarrecompensas, JC Navarro choca ante Dark Nasa Chris de Chosen Diaz se mide a Dios dado entrada general 12 dólares, menores de 10 años 6 dólares te esperamos en zona de conflicto la antesada al golpe de estado el sábado 17 de agosto a las 8 de la noche en la cancha Mojotecho Víctor Marchand de Vega Alta nos reservamos el derecho de admisión cartelera sujeta a cambios te invita capengolac no 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 no